Comenzará a aplicarse un nuevo esquema tarifario para celulares, fraccionando las llamadas en segundo y no en minutos, como sucede hasta ahora, así lo anunciaba el Secretario de Comunicaciones, Norberto Bernal. A partir de los 15 días de entrada en vigencia, es decir, según el cálculo que hicimos, primero o dos de enero, todos los usuarios nuevos, usuarios nuevos, nuevas líneas que se adquieran, nuevos planes que se adquieran de comunicaciones móviles, deberán ser tasadas en la unidad del segundo y no del minuto, como era hasta el día de hoy. Y dentro de los 60 días corridos a partir de la publicación de esa normativa, la totalidad de las comunicaciones móviles en Argentina deberán ser tasadas con la unidad segundo y no del minuto o libremente, como era hasta este momento. Estos plazos, les decía, son muy muy exigentes, pero estamos convencidos de que con trabajo lo van a poder llevar adelante. Por lo tanto, como les decía, a partir, conforme la resolución, que creo que tiene el número 26, que será publicada mañana, va a haber dos particularidades. La primera es dentro de los 15 días los usuarios nuevos, dentro de 60 días corridos todos los usuarios, y la forma de contar el tiempo se mantiene, la establecida en la resolución 45, que es a partir del momento que se establece la comunicación, que es por sí o por contestador automático, y a partir de ese momento, luego de los 30 segundos, se empieza a fraccionar por segundo, a tasar por segundo.